¡Hey! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal chicos y chicas. Hoy vamos a reaccionar al escorpión dorado y además vamos a ver un evento desde dentro. Esto va a ser la primera vez que vamos a viajar dentro de un evento desde mi persona y quiero verlo todo. Ya sabéis que una de mis ilusiones es ir el año que viene o el siguiente dependiendo de la pandemia para hacer una ruta World Tour totalmente por Latinoamérica y ver todos los eventos que me dé tiempo. Esto es el principio, así que suscríbete, dale like y espero que os guste un montón porque no paran de haber sorpresas. Aquí tenemos el escorpión dorado, pero no solamente eso, sino que es un evento en 360 grados. Vamos a poder ver lo que dice, lo que comenta la gente, el entorno, los pies, el techo. Vamos a poder verlo todo. Esto es una obra de arte. Esto es lo más cerca que voy a estar de un evento y por eso me hace tanta ilusión hacerlo para celebrar los mil suscriptores de este canal. Así que nada, espero que os guste un montón el vídeo. ¡Vamos a ver! Les explico, para quien sea medio p***, este vídeo es 360. No seas huevón, cabr***. Si estás en un móvil, güey, lo único que tienes que hacer es que si quieres ver lo que está pasando a la izquierda, volteas a la izquierda. Si quieres ver qué está pasando a la derecha, volteas tú completito a la derecha. Si estás en una computadora, le picas a la p*** pantalla, le das clic y entonces empiezas a mover el cursor para donde quieras ver, güey. Y así puedes ver 360 grados lo que está viendo Dios aquí. ¡Qué buenísimo! Además, una de las cosas que yo veo aquí, por ejemplo, en el evento, es que hay mucho espacio para andar. Aquí no hay mucho espacio. Aquí en España normalmente los eventos a los que he asistido hay como pasillos y los pasillos están llenos de puestos. Aquí no hay espacio para que lo disfrutes. Aquí hay espacio para que te muevas, para apartarte un poquito a comer. Y luego aparte hay como pequeños stand, como estos que están aquí en medio, que está perfecto por si quieres grabar algo. Yo, por ejemplo, si voy a un evento en Latinoamérica, me podría parar aquí y grabar algo. Está genial, está genial. En un evento aquí en España es imposible. Estaría rodeado de gente en todo momento. Como está grabando él ahora mismo, deberías ir a una hora que prácticamente no hubiera gente porque es que es imposible. Es imposible. Sería todo en plan como aquí, pero todo el evento entero, todo el recinto. Está como él está aquí, en este hueco que él tiene, es imposible. Tiene esta pinche cómica brasileña, güey. Así que de nada me encuentro en una convención de cómics de vírgenes de mujeres. Esto lo hemos parecido, ¿vale? En España. Muchos están de este tipo, pero a los dos lados del pasillo. Y el pasillo para andar como este. Es un poco agobiante muchas veces. Hay dos zonas que son al espacio libre, pero normalmente son así. Espacios muy pequeños, muy reducidos, muy agobiantes. Mujeres que buscan cualquier pretexto para sacar, pues ya sabes, los cascos ligeros y todo eso, que nos encanta a nosotros. Y pues como ya sé que esa es una sensación, que vean al escorpión suelto en las cómics, pues dije, me voy a lanzar, güey. Me voy a lanzar para que vean mi jugosidad aquí y para que vean las cosas tan sabrosas que nos vamos a cambiar. Está Elsa con retención de líquidos. Me colé a la parte de los camerinos, güey. Aquí están los cosplayers de toda la convención. Y aquí es donde podemos ver a toda la gente saborosa que se da. ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo vídeo! ¡No mames! ¡Qué pinche madre, cabrón! ¡Pinche suertudote! ¡Mira! ¡Ay, esa Úrsula! ¡No mames con su tridente! ¡Pinche Úrsula, no te hagas! ¡Mira esto! El Capitán América. ¿Cómo estás, Capi? ¡Eso, how are you! Estamos en Brasil, entonces ya ni sé qué hablarles. Ahí está la mística, otra vez, ya la había visto. ¡Harry Potter! ¡Mira, ahí está! ¡Ay! ¡Las Harley Queens! ¡Qué bueno! ¡Muy fan de este hombre, eh! ¡Muy, muy fan! Si lo queréis más en el canal, ponedmelo en los comentarios. ¡Muy, muy fan de este hombre! ¡Vamos! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, joven! ¡Pásale, pinche Arcángel! ¡Este, a esta tormenta de muerte chiquita! ¡Qué bueno! ¡Bienísimo! ¡Ya está este, otro, el ñoño! ¿No? ¡O... o... o... no estoy seguro quién es... Me encanta el humor de este tío. En general, el humor mexicano me encanta. Es muy... en mi cabeza lo que representa el humor es mucho los chistes que escucho de este hombre del B, de... de juega... Juan Juega Juego, el de... el novio de Arigin Plays. Todo este humor así me flipa, tío. ¡Ah! ¿Qué pasó, Harley Quinn? ¡Que vámonos por unas pinches fiestas, no? Mira, aquí está el príncipe del rap. ¡Qué chingón! ¡Sí veo, eh! No crean que me voy a romper mi madre en algún momento. Lo bueno de tener estos pinches lentes cibernáuticos es que, eh... pues la gente no ve hacia dónde dirijo mis ojos, güey. ¿No saben si le estoy viendo las nylon, si le estoy viendo las pinches garras a esta pinche Wolverine? ¿Qué estoy haciendo, no? Si le estoy viendo los chicharrones, eh... que están comiendo. ¡Uy! ¿De qué te vestiste tú, de colegiala? ¿A dónde vas? Dime en qué salón vas. ¡Ey! ¿A qué hora sales al receso? ¡Ja, ja, ja! Hombre, aquí tenemos a la guazona. ¿Qué pasó, Joker? ¡Las risas! ¡Qué bueno! ¡Están muy conseguidos, eh! Los cosplays. ¡Están muy conseguidos! ¿Cómo estamos? El Aquaman, el Príncipe Valiente, este... ¡Ah! La gatita de Porcel, el de Batman. Estamos conociendo gente exótica, gente que... con mucha autoestima, o no tienen autoestima en absoluto. ¿Qué pasó, Arlequina? ¿Cómo estás? Bien. ¿Eres de Brasil? Sí. ¿Me puedes enseñar un poco de palabras brasileñas? Bueno, yo amo Brasil. Yo amo Brasil. Yo amo Brasil. Ahí la llevo, ¿no? Más o menos. Mira, no mamá, me está patinando. Arlequina patinadora, Arlequina patinadora, patímame acá, ¿no? ¿Tú eres Margot Robbie? ¡Hey, Squid! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Me llamo so much! ¿Estás locada? Sí, pero todas las personas mejores son locadas. ¿Qué tipo de cosas locadas haces? Bueno, puedo decirlo, pero puedo mostrarles, chicos. ¡Ojo a la cara de esta persona! Y ahora tú eres single, ¿verdad? ¡Sí, estoy single! Y estoy disponible, chicos. Estoy single, ¿tú? ¡Guau! Tenemos que hablar después. Mira, mira, mira el peluche en el estuche. ¿Te gustaría? ¡Sí, sí! Ya te salió localmente. ¡Oh, hay una Black Widow! ¿Cómo estás, Black Widow? Yo estoy bien. ¡Ah, ya hablas español y todo! Nos vamos a entender bien. No hablo muy bien, pero yo puedo adentrar. ¿Y con quién vienes? ¿Con un poco? ¿Cómo te enrae? ¿Qué tú? ¿No? ¿No? ¿Es tu novio, tu esposo, tu hermano, tu frenzoneado? ¿Tu esposo? ¿Tu esposo? ¡Ah! ¿Y por qué no habla español? Porque eres preguisoso. Yo te voy a enseñar a hablar español con tu esposa. ¿Quieres repapalotearte las nachas? ¿Eso qué significa? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me suena a grosería, pero no tengo ni idea. ¿Eso significa que la amas? Sí. Repapaloteo tus nachas. Está claro que no significa eso. Repapaloteo tus nachas. Mira, esos güeyes hay como en el centro histórico, así. Con foquitos, cabrón. No mames. ¿De que se creen magos? No mames. ¿Qué pasó, pinches magos? No mames. Está bien culero. Es como de tepito ese. Your powers. Tus poderes. Doctor extraño. Doctor extraño. Gustavo Moraes. Doctor extraño. Gustavo, ah, bueno, sí. ¿Y tú quién eres? Misterio. Ah, Rey Misterio en anemia. Enrique Cabo. Mira nada más, una superhéroe. Ese humor me flipa, tío. Me flipa ese humor. Ese tipo de humor. ¿Están yo ese humor? Es un humor rápido, un humor que no es dentro de los tópicos. Es un humor muy gracioso, muy vivo. Me flipa, tío. Vamos a ver un poquito por aquí. Lo bueno que tiene esto es que se ve hasta la mano. Se ve todo. 360 grados, todo. Podemos ver todo. Exactamente. ¿Te imaginas que vemos a alguien por ahí? ¿Cómo lo mueve, cabrón? A huevo. A huevo, pinches. Pinches superhéroes. A huevo. Me encanta que bailen y que se muevan así. Vamos a seguir por acá cotorreando. Cuéntame te ha dicho a huevo ya lo que llevamos de vídeo. A huevo, a huevo, a huevo. Agua, no les va a romper su madre. Cuidado, no les va a sacar un ojo porque la traigo parada siempre. Cuidado. Escorpión Dorado trabajando. Suelto el superescorpión aquí en Brasil. ¿Cómo están? ¿Qué pasó, magasó? Hola, hola, hola. Dame un truco de magia. Yo no tengo ningún truco. Diviérteme, dame un chiste. Solamente base. ¿Un abrazo? Base. Un beso, un abrazo. Solo base. ¿Pero no sabes hacer trucos de magia? No. ¿No sabes sacar conejos? Nada, nada. ¿Nada de cartas? Nada, nada. Si quiero sacarle el calcón a alguien tampoco. Yo sé, yo sé sacar cartas. ¿Sabes sacar cartas? A ver cómo sacas cartas. Acá yo solo tengo cartas. No mames. ¡Uy, cabrón! No mames. ¿Cuántas pinches cartas? 72. ¿Agarro dos? 72 cartas. A ver, voy a agarrar dos cartas. ¿Yo qué hice? A ver, sin que veas, ¿verdad? A ver, yo agarro una. Y luego agarro otra. A ver, venga. Ajá. Ya agarré dos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo no confío, sí. Me he esponjado un poquito malo. Ah, ok. ¿Cómo estás? ¿Qué tranza? ¿Estás enmascarado como yo? ¿Eres luchador o qué? Sí, luta tú. Más, veo. Ay, luchador. ¿Y tú qué eres? Naruto. Ah, ¿y tú qué eres? ¿Eh? ¿Ya se vas a echar pata? ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tirando fish at al rato el cabrito, eh! ¡Uy! ¡El Kylo Ren! ¡Uy, qué guapa! ¡Uy, ya valió mal! ¡Qué guapo tú! Te crees muy, verga. Eres mudo. ¡Órale, chido! ¡Thank you! Me da gusto que haya tanto Transformers, tanto pinche mutante. Mira, que ha estado un pinche Joker. ¿Qué pasó, mi Joker? ¡Chido! ¡Chido, el Risas! ¡El Risas! ¿Qué pasó, mis Risas? ¡Oy, un elfo! ¿Cómo estás el elfo? ¿Oy? ¿Qué es el nombre de tu nombre? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¡Hola, Julia! ¿Tienes poderes? ¡No! ¿No tienes poderes? ¡No! ¿Tienes novio? ¡No! ¿No tienes novio? ¿Quieres un novio mexicano súper dotado con un super power? ¡Ok! ¿Por qué no? ¿Qué tienes? ¿No te parezco guapo? Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Qué tienes que hacer para conquistarte? Comida. ¿Necesitas comida? Sí. ¿Yo te puedo invitar a una hamburguesa, a lo que te quieras comer? Yo te ayudo. No. ¡Ah! Maraña se armó en la renta. A ver, va la canción. Ya lo estoy sintiendo. Vale, esto se lo hicieron aquí en el evento, el último que yo fui, pero fue de Fortnite. Y fue bastante malo, la verdad. A ver el nivel de baile. Vale, es igual de malo que el de aquí. Sí. 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 Me refiero a nivel aficionado, que no hay profesionales ni nada. ¡Eso! ¡Mueva la carita! ¡Mueva la chichita! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva el peluche en el estuche! ¡Mueva el peluche en el estuche! ¡Mueva el peluche en el estuche! ¡Sí, sí, sí! Es que está guapo el nombre, el peluche en el estuche. Está guapo está el nombre. ¡Hasta que se te pare! ¡Hasta que no puedas! Aquí, por ejemplo, el concurso que yo vi, era que tenían que ponían una canción, una canción de Fortnite. Y esa canción pertenecía a un baile. Y el primero que reaccionara e hiciera el baile, ganaba. Y era como una ronda clasificatoria. Y al final ganó un niño de 8 años, algo así. Y había gente súper adulta, ¿eh? Espero que les haya gustado esta pinche aventura del escorpión dorado suelto en este pinche cómicón. ¡Uy, una muñeca! ¡Uy, mamacita! ¿Es una muñeca? ¡Chido! De parte de su tío, soy el escorpión dorado, ¡me despido! Compártanme este pinche video y síganme en las redes sociales y pónganle like. Y ya saben que me pueden mandar fotos íntimas de sus hermanas y de sus mamás. Y es que es consensuado. Siempre y cuando sea consensuado, mándenme lo que sea que me excite. Soy el super escorpión dorado, peluche en el estuche. Este tío es la leche, tío. Este tío es la leche. Este tío es la leche. Muy fan de este tío. Vamos a ver un montón de cosas de él aquí en el canal. Si tenía alguna recomendación, ponérmelo. Si conocéis a alguien que sea como él, ponérmelo en los comentarios porque este descubrimiento que acabo de ver es exagerado. Y bueno, ya sabéis que estamos también por Twitch. Vamos a ver por allí al DED y alguno más que es de este tipo de humor mexicano que me encanta. Y además muchas veces me enseñan grosería que luego a mis colegas de aquí se las digo y se quedan como... No te entiendo, ¿no? Y es como patrolearlo viene de lujo. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos. ¡Chao, chao!